Música Muy buenas, un saludo a todos nuestros televidentes de UTV, el canal universitario. Hoy hablaremos de un tema de mucho interés para la sociedad hondureña, incluso para los centroamericanos y para aquellos nacionales de los países de América Latina que día a día se ven en la decisión u obligación de salir de su suelo de origen. Hablaremos entonces de lo que es la migración en Honduras. Y para abordar este tema nos encontramos con tres grandes mujeres que conocen muy bien la temática y ellas son la licenciada Jan Quiroz, quien es coordinadora de la Red de Comités de Familiares de Migrantes. Tenemos también a la licenciada Araceli Romero, quien es del Centro de Atención al Migrante Retornado. Y también nos acompaña la licenciada Karen Valladares, quien es la directora del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMI. Entonces, unas palabras iniciales de parte de ustedes para comenzar el tema. Agradecer desde mano la oportunidad que nos da el canal de la universidad de poder seguir socializando e incidiendo, porque eso también nos permite incidir ante las autoridades, tanto locales como nacionales, sobre la problemática, sobre toda la problemática que tiene lo que es el fenómeno migratorio. Y gracias a usted también por la invitación. Bueno, yo creo que estamos muy contentas por estar en este canal de la Universidad Nacional Autónoma, la cual nos está dando un espacio para que nosotros, que trabajamos en el fenómeno migratorio, podamos abordar la problemática que en sí presenta nuestro país diariamente. De igual manera, agradecerle Nelly por este espacio. Realmente es como otro de tantos, ¿verdad? Que en algún momento nos toca estar liderando para poder abordar un poco sobre lo que es la realidad migratoria y todo lo que concierne toda esta temática, tanto a nivel nacional como regional, que de una u otra manera nos antaña a todos y a todas como ciudadanos hondureños que estamos acá en Honduras. Bueno, sabemos que la migración, y para comenzar con nuestro programa, la migración es un derecho, es una opción de vida, pero también se ha convertido en una válvula de escape frente a la presión social que hay en el país en cuanto al desempleo, la marginalidad, y es un fenómeno que ha ido evolucionando. ¿Cómo analizan ustedes el fenómeno de la migración? ¿Es un problema? ¿Es una solución? Para nosotros, migrar es un derecho. Es la decisión que debe de tomar cada persona, o que debe de tener el derecho de elegir, de deseo migrar o no migrar. Para nosotros, la migración forzada, que es la que sucede en Honduras con los miles de congacionales que salen anualmente, es un problema, porque la persona no sale porque decide elegir migrar por su propia convicción, sino que se mira forzadamente porque no tiene cumplidas sus necesidades básicas. Sus hijos no pueden ir a la escuela, sus hijos no tienen salud, sus hijos no tienen una vivienda, no tienen trabajo, o las personas que tienen trabajo no tienen un sueldo digno que pueda cubrir todas estas necesidades básicas. Entonces, ahí cuando nosotros consideramos que la migración, en vez de ser una solución, se ha convertido en un problema, y no solamente lo miramos como un problema, como país de origen, porque Honduras es un país de origen, pero también es un país de tránsito, porque cuando pasan haitianos, coreanos, donde están detenidos en el centro de atención, que está en Choluteca, y que no tienen sus necesidades básicas, no se les certa con todos los derechos humanos que el Estado de Honduras está obligado, también es una problemática para los migrantes que están de tránsito. Es un problema cuando también a nivel transnacional, cuando nuestros hondureños pasan hacia Guatemala, México, y son violados todos sus derechos humanos, que van desde extorsiones, secuestros, hasta violaciones sexuales, psicológicas, físicas, hasta lo que es la pérdida de la vida. La problemática se ha ido entonces agudizando en todo el fenómeno de la migración. Día a día la migración se ha convertido en una, como un escape, siempre ha sido visto de parte de los gobiernos como un escape, como la solución a los problemas económicos, porque las remesas son un fuerte sostén a lo que es la economía. Lamentablemente. Pero detrás de la migración, detrás de la remesa, detrás del dinero, hay una familia desintegrada, hay muertes, hay un montón de factores sociales que inciden, que el gobierno no lo mira a ese punto de vista. Pareciera que más bien que hicieran como que la migración día a día fuera aumentando para que las remesas también fueran incrementándose. Pero a la par de esto, también el crimen organizado ha encontrado como la oportunidad para poder hacer de la migración uno de los negocios más lucrativos que hay, la trata de personas, es uno que es parte también de lo que la migración da. Y de eso vamos a ir hablando en la medida avanza el programa. Vamos a ir para la insta, Romero. ¿Cuál es su análisis frente a esta? Bueno, la verdad es que nosotros hemos analizado ahí en el Centro de Atención al Migrante que la migración se ha convertido en un problema para la sociedad hondureña. Pues de 32.340 compatriotas que retornaron el año 2012, la mayoría de ellos, pues se le hace una entrevista personal y la mayoría contestó que emigraba del país Honduras por no tener una oportunidad digna de empleo. Y que cuando le encontraban los salarios eran muy bajos y no les ajustaba para el sustento diario de sus familias. Entonces ellos toman la decisión de emigrar al país del norte creyendo que en Estados Unidos o en ese país del norte está la solución a sus problemas. Pero cuando retornan nuevamente a Honduras ellos ven que ese problema también se agudizó más porque muchos de ellos vienen con sentimientos de incapacidad, vienen afectados psicológicamente por los vejámenes que sufrieron en el camino, muchas personas vienen infectadas con el VIH, SIDA, con problemas de tuberculosis, amputados. Entonces ese es un problema para la misma sociedad hondureña, para los familiares del migrante. Y entonces yo creo que ese es un problema que se tiene que llevar al centro de la mesa para que sea analizado por instituciones gubernamentales, la misma sociedad civil y buscarle una solución a esta problemática porque como dicen los migrantes retornados, yo no me voy de mi país porque quiero irme, sino que hay una necesidad que me obliga. Me duele dejar a mi familia, a mis hijos abandonados en manos de otras personas, pero la necesidad en sí me obliga. Pero la migración tampoco es algo que nos garantiza que en Estados Unidos vamos a tener el empleo digno y justo para poder enviar remesas y sostener a nuestra familia porque las remesas también no son la solución a los problemas de la población hondureña. ¿Qué nos dice la licenciada Karen? Bueno, yo creo que todas mis compañeras que hablaron antes han hablado muy detenidamente de lo que es toda esta realidad y esta problemática migratoria. Bien es cierto, migrar y no migrar es un derecho. Lamentablemente para nuestro país, como ya lo han dicho las colegas, no se ha convertido ya en un derecho, sino que ya es algo de una obligación de querer hacerlo porque no tenemos alternativas en nuestro país de origen, lamentablemente. Y todas las situaciones que viven nuestros migrantes, que es una realidad muy palpable, no solamente en el tránsito, sino que también en el destino. Bueno, también ellas lo apuntaron muy bien lo que son las remesas, ¿verdad? Las remesas tampoco son algo que viene a generar una recompensa porque el migrante se fue, sino que también viene a ser como un paliativo que, quieras o no, pues no aborda en su totalidad todo lo que es esa situación del migrante una vez que toma la decisión de emigrar. Porque bien lo apuntaba Araceli, es esta situación también que viven las familias. ¿Cuántas familias desintegradas? ¿Cuántos niños y niñas que deciden emigrar porque quieren encontrarse con su papá, con su mamá, que tienen años de no verlo? Entonces yo creo que es toda esta situación, ¿verdad?, que engloba lo que es la realidad migratoria y que, quieras o no, quizás en este momento que estamos abordando la temática, muchos de nuestros compatriotas están migrando con situaciones difíciles y adversas, aún con esa realidad que no está en la mesa como un problema social, sino que lo están viendo más a nivel de protagonismo cuando ocurre una tragedia y que se da toda esta situación de nuestros gobernantes hacia esa problemática migratoria, cuando debe de hacer también una realidad, una problemática social que se debe de abordar de manera integral y constante, no esperar que surja lo de Tamaulipas para ver y tomar la decisión de decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, sino que desde ya, porque la migración no la vamos a detener aún con las jornadas de sensibilización, aún con que informemos sobre la realidad que existe, ¿verdad?, porque aquí cada hogar tiene una situación difícil y complicada, que no da como esas alternativas. Aprovechamos aquí, licenciada Karen, y aprovechando que el FONAMI, que es la organización que usted dirige, realiza un balance migratorio año con año, ¿cómo estuvo los datos estadísticos que se manejaron en este balance 2011-2012? Bueno, en referencia a este balance que nosotros realizamos desde el FONAMI, es más que todo para generalizar y ver, hacemos como un contexto de lo que es la realidad migratoria, y también se hace una valoración a través de unas encuestas que se han realizado, ¿verdad?, con los miembros que forman parte del foro, donde se continúan viendo dentro de estas violaciones ¿qué pasa en el tránsito de la migración? ¿continúan siendo abusados por la policía, tanto federal como migratoria? ¿continúan los migrantes sufriendo lo que Araceli bien lo apuntaba, ¿verdad?, este tipo de situaciones de que les roban sus documentos, donde no les dan el debido proceso, donde no se les informa nunca al cónsul dado en México, por ejemplo, porque la mayoría de las detenciones ocurren en México, donde no se les da como esa libertad de poder hablar con un cónsul cercano, a la vez continúan yéndose por la frontera de Agua Caliente, y también retornando por la frontera de Corinto, ¿verdad?, que esta es otra realidad que vamos a ir abordando en la medida que vayamos avanzando. ¿Cuántos hondureños salen a diario? ¿Cómo están estos datos? ¿O semanalmente, si hay algún dato de cómo se...? Bueno, siempre se está puntualizando. Yo, en la parte de estadísticas, no voy a ser, voy a ser muy consciente en que no tenemos un dato, pues, muy real. Recordemos, ¿verdad?, que están saliendo buses, no solamente de Tegucigalpa, sino que de San Pedro y otros lugares alternos que los migrantes están yéndose, nosotros tenemos valorizado de que están saliendo 12 hondureños por hora, 277 por mes. Esta cifra puede aumentar, porque, como le digo, no tenemos un dato estadístico real donde yo vaya a la sultana o a otro medio de transporte a decir cuántos están yéndose para Estados Unidos. Sin embargo, son estadísticas que se siguen manteniendo con una variante de aumento o puede ser con una variante de disminución por las vías alternas que utilizan nuestros migrantes. ¿Y el aproximado en el año, por ejemplo, en el 2000? En el año, en el 2012, migraron, bueno, retornaron 22,440, 32,240, perdón, en el 2012 y en el 2011 retornaron también 22,448 migrantes. Pero de estos también no se rompe el ciclo migratorio, porque digamos, ellos llegan a la frontera de Corinto, una vez que llegan a la frontera de Corinto, ellos vuelven a tomar la decisión de emigrar, no todos se quedan en nuestro país, entonces hay como también esa variante estadística que no logramos todavía tener como un dato real de cuántos realmente se están yendo. Sin embargo, decir, 12 hondureños cada hora es fuerte, ¿verdad? El número es muy alto en relación al número incluso de población que tenemos en el país, considero que es 12 hondureños. Antes de la matanza de Tamaulipas, de San Fernando, Tamaulipas, se manejaba una cifra de 80 mil a 100 mil hondureños que anualmente estaban emigrando. Luego, después de la matanza de San Fernando Tamaulipas, bajó, bajó realmente la migración. Pienso que sí ya les daba miedo, había ya un miedo infundado de parte de todas las violaciones que se daban en México, sobre todo por el grupo organizado Zeta, que se volvió bastante famoso en, bueno, y hasta en México Y luego de la situación que generó y cuántos hondureños murieron, ¿verdad? Porque fue uno, Honduras fue el país con mayor, con nacionales muertos en esa matanza. ¿Cuántos fueron, recordemos? Fueron 37 hondureños, si más, no me equivoco, 37 hondureños. Y la casa de inmigrantes de Guatemala y México dicen también que más del 90% son hondureños los que transitan por México, de ahí viene Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El Salvador tenía también un índice alto. alto. Después de Honduras seguía El Salvador. Pero con reciente la matanza de Tamaulipas la cifra realmente bajó. Digamos que ese año, ese semestre de agosto a diciembre, enero, realmente bajaron las cifras de inmigrantes hondureños. Pero ahora estamos viendo que las cifras están volviendo. Existe una, la gente, o sea, he entrevistado a familias de inmigrantes que me dicen, es que mi hijo me dijo que para estarse muriendo de hambre aquí, entonces es mejor que lo mataran de un solo en México. Si ya emitiré ese tipo de comentarios es porque la situación es bastante difícil en el país. Está bastante difícil. Y lógicamente la migración económica es la más fuerte que hay, ¿verdad? Pero eso también está cambiando. No, obviamente la migración económica siempre va a ser la causa primordial por la cual la gente se va, pero también ahorita en estos días, en estos últimos años también hay un factor que ha estado incidiendo en que la gente esté migrando, que es el factor de seguridad que se encuentra en el país. Hemos visto que familias enteras están migrando, ya sea a nivel interno o a nivel transnacional, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tal vez de repente tenían su negocio, un negocio familiar, pero ya estaban pidiéndoles el impuesto de ganas. El impuesto de guerra en un momento que no podía pagar entonces se estaban trasladando a otras ciudades o ya a nivel internacional. Esta migración también por ese factor de seguridad está ocupando un lugar bastante importante según algún análisis que hemos hecho en el comité. Pero hablemos aquí y yo creo que incluso este tema del desplazamiento ya por motivos de violencia creo que va a ser necesario más bien tratarlo en un tema por aparte, en un programa por aparte. Quisiera y la licenciada Quiroz como representante de la red de comités de familiares del migrante ¿cuál es el impacto que genera cuando uno de los integrantes de la familia parte fuera del país? ¿Cuál es el impacto que queda en la familia? ¿Es esperanzador? ¿Cómo podemos evaluar ese impacto que queda en la familia? Con los comités que la regue ha conformado existe un nivel de socialización de capacitación y de sensibilización sobre todo esta problemática. No toda la migración es malo también existe una parte buena que es la parte de la interculturalidad y todo eso pero esto aparte también tiene un precio que es la parte de la desintegración familiar. Hace más de una década para que un familiar se fuera era algo de esperanza para la familia decir mejores condiciones de vida tenían esperanza de una casa que sus hijos cambiaran del colegio público a un privado de repente no estaban yendo a la escuela que ellas fueran a la escuela etcétera etcétera ahora cuando en estos momentos cuando un familiar se va ya es la agonía de saber si va a llegar porque saben que el trayecto que el trayecto que hay de Honduras hasta los Estados Unidos no es un trayecto fácil hay otra vía que están utilizando que es la vía de España sobre todo las mujeres están yendo hacia España pero también el costo es bastante caro económico incluso Canadá Italia son otros países que tienen pero Canadá e Italia lo están utilizando con un programa que tiene el gobierno de Honduras que es de los trabajos temporales que es diferente porque digamos que es una migración ya un tipo de acuerdo se dan ciertos requisitos y es de forma regular tenemos otras reservas frente a eso porque si creemos de que existen se han dado violaciones a derechos humanos dentro en la parte laboral dentro de Canadá pero para los migrantes que van de forma irregular a buscar su sueño americano antes para la familia era la única esperanza y sabían que iban a llegar que iban a tener su casa etcétera ahora hay dos cosas primero es ver si llegan es una agonía saber todo el trayecto de dos o tres meses que les cuesta llegar al migrante a los Estados Unidos dos o tres meses y segundo hay veces más y segundo una vez Estados Unidos la economía está mala a nivel mundial no solamente a nivel de Honduras entonces a ver que como se ubica ya antes se ubicaban una semana 15 días ahora el costo es más pero ya ahí la familia supongo estará ya más relajada más tranquila toda esa angustia que vive durante esos dos o tres meses bueno lógicamente desaparece disminuye o desaparece verdad porque ya expuesto en el lugar donde decidió ir ya sea Estados Unidos Canadá si por lo menos sabe que llegó vivo llegó por lo menos que llegó vivo cuáles serían entonces y no sé aquí más bien si sería Araceli nos podría indicar cuáles son los principales problemas que tiene ya el hondureño estando ya sea Estados Unidos el país donde decida bueno la verdad es que los migrantes cuando retornan a nuestro país enfrentan una serie de problemas no cuando ya digamos bien pasa decíamos logra salir de Honduras y en esos creo que es más bien hacia Estados Unidos donde tardan más porque estos otros tres países lo hacen vía aérea y eso entonces ya hay otro otro tipo de condiciones para que puedan llegar con menos dificultades digamos pero digamos en Estados Unidos cuando ya están en Estados Unidos cuáles son los principales problemas que enfrenta el hondureño ya estando en suelo de Estados Unidos bueno la verdad es que son varios problemas los que enfrentan ellos porque una muchos de ellas son capturados en la frontera en los puntos fronterizos de Estados Unidos son capturados y son detenidos en los famosos corralones que son cárceles donde ellos permanecen en un periodo de tiempo de dos o tres meses pero el problema no es tanto en el corralón donde están sino que el problema que ellos presentan es al momento de la captura por los miembros de la patrulla fronteriza o los famosos chery ahí es donde el migrante retornado pues tiene sus pesadillas porque como decían anteriormente las jóvenes aquí presentes no dejan que la persona exprese sus sentimientos o sus problemáticas que ellos por las que se fueron sino que ahí no le dan la oportunidad de también de que ellos se expresen de que comenten su problemática ¿verdad? Entonces la angustia para el hondureño continúa ¿verdad? de que no vaya a ser detenido de que no especialmente eso ¿verdad? de que encuentre trabajo de que encuentre trabajo es que realmente a mi criterio la mayor discriminación que sufren los migrantes hondureños en los Estados Unidos específicamente es el alto grado de discriminación que tienen y por ende entonces el trabajo se compre eso sí solamente la vestidura me ha tocado por ejemplo estar en México en los rieles en el tren en casa de albergues y los mexicanos me dicen solamente con verle la facha por así decirlo la facha ya se sabe que es un migrante entonces desde ahí viene la discriminación luego en los Estados Unidos aparte de ser discriminados por el hecho de cómo de cómo visten que ya saben de que son latinos también está lo que es el idioma ya viéndolo en la parte del idioma son discriminados también en la parte laboral que cuando llegan a conseguir un trabajo si a un americano si a un estadounidense le pagan por así decirlo 20 dólares la hora al inmigrante hondureño le pagan 10 dólares 5 dólares la hora entonces la discriminación es para mí el problema más grande que sufren los inmigrantes hondureños dentro del territorio de Estados Unidos pero esa discriminación es la que llevaría entonces a que también se vea en la situación de poder ser retornado a su país o independientemente ¿no? bueno yo no lo vería como parte de un retorno de parte de los hondureños y hondureñas porque viéndolo desde otro sentido la parte física como de como van vestidos cuando deciden migrar yo creo que aquí está muy similar tanto en Guatemala El Salvador y Honduras Nicaragua que tiene otra migración diferente ¿verdad? no que no hay migrantes nicaragüenses yéndose a Estados Unidos pero su migración es más para el sur pero acá no es esta situación de cómo anda vestida la persona sino más bien por el control migratorio que existe en las fronteras y recordemos también que estamos hablando de crimen organizado donde aquí tienen que pagar como un impuesto para que este migrante pueda llegar a su lugar de destino entonces también son como otras realidades que empalman toda esta situación migratoria y todo el grado de vulnerabilidad que lleva pues nuestro migrante al momento de tomar la decisión de irse y en torno al idioma o al léxico que utilizan al momento de que deciden migrar también el hondureño por naturaleza o no sé por qué pero se nos pega fácilmente el acento entonces un hondureño muchas veces se ve como un mexicano porque ya están optando a hablar como los mexicanos recientemente yo estuve en la casa de Saltillo que está a dos cuadras los rieles que llevan para Estados Unidos y ahí habían esa noche habían 300 personas migrantes de esas 300 250 eran hondureños solo una mujer mire hondureña que iba embarazada rumbo a Estados Unidos pero la mayoría eran hondureños y al momento en que pudimos logramos compartir un momento con ellos un espacio ellos hablaban como mexicanos habían unos salvadoreños que yo creí que eran hondureños entonces ahí no se ve como una realidad diferente vamos entonces a ir a una pausa y cuando regresemos nos compartirán ellas si hay algún perfil algunas características propias del hondureño migrante regresamos en un momento mi ciudad llena de colores y contrastes tantas decisiones tanta diversidad tanto dolor y tanta alegría sin tolerancia no existe paz solo con la unión de tonalidades y notas en armonía es que se crea una obra maestracional o decidir tolerar más la diferencia yo quiero libertad yo demando justicia yo merezco que me traten bien yo aspiro a un sueldo justo yo quisiera un techo y comida yo deseo que me tomen en cuenta yo deseo no ser discriminada yo deseo protección salud educación un patrimonio casarnos trabajo participación seguridad social igualdad vivir en paz yo exijo el respeto a mis derechos él ella ellos todos los seres humanos tenemos algo en común nuestros derechos humanos para vivir con dignidad y en igualdad los derechos humanos son tuyos vívelos exígelos respétalos y defiéndelos bueno estamos de vuelta y como les decía antes de la pausa queremos escuchar de parte de nuestras especialistas cuál es el perfil o las características que tiene el migrante hondureño y aquí nos va a responder a esta pregunta la licenciada Romero bueno la verdad es que el migrante retornado o la persona que emigra pues tiene un perfil podríamos decir que emigran de 32.340 personas que vinieron el año pasado el 68% cuenta con un nivel de escolaridad primaria un 8% no sabe leer ni escribir pero tampoco podemos decir que solo emigre ese tipo de población porque también el 1% de esa población es universitaria también y emigran las personas joven las personas económicamente activas la población en edad de trabajar la población joven porque de esos 32.340 pues el 92% fueron varones y el total el otro porcentaje pues fueron mujeres y la población bastante joven que oscilan entre los 18 a los 25 años en el primer rango y de los 26 a los 33 el segundo rango entonces eso es el perfil más o menos de las personas que emigran pero también emigran personas que son capacitadas y han sido certificadas por el Instituto Nacional de Formación Profesional Info entonces ese es el tipo de perfil de emigrante que tenemos aquí pero si escolaridad básica especialmente correctamente el 78% que tiene un nivel de educación primaria como un 21% la secundaria aprovecho aquí entonces con la licenciada Romero por la organización que usted representa ¿cuál es el seguimiento que se le da a los dureños retornados? ¿qué tipo cómo se logra por ejemplo reinsertarlo a la sociedad esa situación que es tan requiere de tanto trabajo la reinserción a la sociedad ¿qué trabajo está haciendo usted en ese sentido? nosotros únicamente trabajamos con un programa de reinserción educativo y laboral en el proceso de educación educativo pues reinsertamos a aquellas personas que se quieran seguir actualizando profesionalmente en programas de educación ocupacional pero ese programa de reinserción educativa requiere de muchos fondos para poder reinsertar a estas personas en la sociedad porque ¿cuál es el interés del migrante retornado? a veces cuando nosotros nos llamamos para darle una oportunidad de reinsertarse en programas de educación el migrante no está a la espera de que usted lo llame para reinsertarse en lo educativo sino que la necesidad sentida de esa población es lo laboral esa es la necesidad prioritaria pero si algunos que necesitan estarse autorizando profesionalmente se acogen a ese programa el centro de atención al migrante le brinda los materiales y las herramientas durante el proceso que dura la formación ocupacional y se les dan los materiales y las herramientas para que ellos puedan formar su propia microempresa y poderse generar sus recursos para el sustento de su familia pero estamos hablando de que no contamos con fondos suficientes para reinsertar por lo menos al 50% de esa población porque es un programa que es muy costoso el 50% de una población más o menos ¿de cuánto era? por ejemplo si de 32 mil personas que reinsertáramos el 50% sería un logro fabuloso para el centro de atención al migrante pero apenas el centro de atención al migrante reinserta unas 200 o 300 personas al año porque eso lo hacemos con fondos que nos aportan instituciones no gubernamentales ONG como la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal la Hermandad de Texas Honduras que siempre ha estado presente brindando esos fondos para reinsertar a la población hondureña el mismo info que nos ha abierto las puertas ahorita estamos contando con un fondo de colecta de cuaresma holandesa con lo cual pues vamos a reinsertar personas que quieran seguirse actualizando profesionalmente pero aún nos hace falta porque y lógicamente la responsabilidad mayor es la del Estado no podemos realmente cargar a las organizaciones de sociedad civil que hacen un trabajo interesante frente a esta población pero la responsabilidad oral está en el Estado en generar empleo en generar entonces todas estas situaciones que requiere el ciudadano hondureño para poder pues vivir dignamente en nuestro país he escuchado algunos conocedores en la materia migratoria de que los Estados siguen tratando el tema de la migración como un problema doméstico que opinan ustedes al respecto y tal vez comenzaremos aquí con la licenciada Valladares su punto de vista al respecto de este comentario que hacen bueno si bien es cierto yo creo que es algo que venimos apuntando y hemos estado abordando en el transcurso del programa no podemos continuar viendo la realidad migratoria como algo que me compete a mi como ONG o a mi persona como ciudadana que estoy en contra de las violaciones de los derechos humanos de la población migrante pero realmente no podemos seguir viéndolo como una situación o como una problemática doméstica debe de abordarse de otras aristas la temática migratoria no podemos continuar viendo la realidad migratoria como ya lo había dicho anteriormente como cuando surge una catástrofe sino que debemos abordarlo con quienes están queriéndonos gobernar valga la redundancia ¿verdad? y donde vemos que nuestros candidatos a la presidencia para este 2013 ninguno tiene pues plasmado dentro de su combate a todas las situaciones que vivimos como hondureños y hondureñas tienen contemplado la temática migratoria y eso es lamentable porque yo siempre soy del criterio mientras a mí no me pase no pasa nada ¿verdad? entonces yo creo que también es aquí como que estemos actuando de manera egoísta cuando nadie es ajeno a la situación que están viviendo nuestros migrantes nadie es ajeno a las violaciones que sufren no solamente nuestros hombres sino también las mujeres y los niños y niñas migrantes que están tomando la decisión pues de irse por esta situación de la reunificación familiar donde las medidas de seguridad van a ser ahora con todo esto de la reforma migratoria en Estados Unidos quieras o no es un papel de doble vía o una doble cara ¿verdad? porque también estarían privatizando más las fronteras no solo la mexicana sino que también la estadounidense entonces aquí no podemos continuar viendo la temática migratoria como algo que nos compete a pocas instituciones que estamos trabajando o abordando la temática de diferentes aristas sino que aquí también es un compromiso de quienes nos están gobernando de quienes están en el pleno del congreso y de todos los ciudadanos ¿verdad? porque esa es una realidad que nos compete a todos y todas creo que aquí todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos en España en Italia donde sea porque la migración es así es globalizada y donde la situación cada día va a ser más difícil y donde no vamos a encontrar una respuesta inmediata a esta situación si bien es cierto lo que está haciendo el CAM son como estas situaciones alternas que no tenemos aún definidas por parte de nuestros gobiernos el Ministerio de Trabajo no tiene una política donde sea prioridad darle empleo a estos migrantes que están retornando y qué pasa con los migrantes que están retornando con discapacidad también no es una realidad que se está abordando y donde tenemos también esa situación difícil si nosotros que estamos completos a veces nos hace se nos es tan difícil encontrar un empleo digno no digamos una persona que retorna con discapacidad con un nivel de escolaridad bajo y que también nos mostremos una alternativa entonces se sienten más como y frente a eso quisiera tal vez aquí con la licenciada Quiroz que me pudiera definir cuáles son esos desafíos que tiene el gobierno hondureño en tema de las políticas públicas en generar políticas públicas para poder garantizar o salvaguardar los derechos de la población migrante bueno usted entra a la página web del Banco Central de Honduras y va a ver que en uno de sus links está el tema de remesas año con año ellos hacen un estudio de remesas y dicen qué pasaría si las remesas disminuyen hasta tanto qué pasaría preocupado más por la economía nacional el gobierno el estado de Honduras está preocupado no por el hondureño está preocupado por los dólares que el hondureño mande o deje de mandar esa es su preocupación deberían de empezar por para mí que uno de los proyectos que haría de tener el gobierno que no de ahorita desde hace tiempo primero es dónde la gente emigra más de dónde salen los mayores hondureños por qué la gente emigra más nosotros por todo el trabajo que hemos realizado desde hace años sabemos que la gente bien decía de baja escolaridad pero entonces por qué hay baja escolaridad o sea no es un problema del hondureño es un problema de estado no es un problema que nació hace 10 años 5 años un problema que viene de décadas las causas estructurales son cuestiones estructurales son problemas estructurales que el gobierno tiene que atacar ese es el mayor desafío de él crear una generar realmente una política donde donde ataque los problemas estructurales hay problemas que ya que ya están acá en honduras bien decía karen el problema de las personas con discapacidad los migrantes retornados con discapacidad entonces el gobierno debe de tener una política para dónde poder ubicar a los migrantes retornados con discapacidad a los migrantes retornados que no vienen con discapacidad pero que igual que vienen psicológicamente vienen mal porque hicieron algún préstamo hipotecaron su casa hicieron cualquier cosa y el que tenía una casa el que tiene una casa para poder ir a hacer ese trayecto a Estados Unidos con la esperanza de darle mejores condiciones de vida a toda su familia entonces el mayor desafío que tiene el Estado es atacar el problema los problemas estructurales ahora tengo entendido tengo entendido que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha iniciado algún trabajo frente a esta política pública eso tengo entendido si y participamos bueno el Centro de Atención al Migrante la Red de Comité de Migrantes FONAMI creo que también acompañó parte de de ese proceso y dentro de la dentro de de esa política si existe por ejemplo programas para los migrantes retornados existe para los migrantes retornados discapacitados existen programas de en busca de la verdad y la justicia de las madres que han perdido que un día salieron sus hijos y no se sabe absolutamente nada que son los migrantes hondureños desaparecidos que en el trayecto se perdieron y no sabemos nada de ellos existe programas para poder capacitar a todos los funcionarios públicos que trabajan en el tema de migración o que por sus funciones deberían de estar más involucrados para poderlos fortalecer más pero al final ahorita estamos en construcción y está en papel es un papel y el problema es que la gente cree que también sociedad civil lo tiene que hacer todo la obligación es del estado la sociedad civil nace porque lamentablemente los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones entonces la sociedad civil nace para poder empujar incidir presionar exigir al gobierno que realmente cumpla sus funciones pero el gobierno no puede esperar que nosotros como sociedad civil hagamos el trabajo nosotros a partir de la matanza de San Fernando de Tamaulipas es que en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos han abierto las puertas con el tema de los migrantes desaparecidos pero antes era un tema que para ellos no tenían incluso yo escuché por ejemplo con el caso de Tamaulipas que el estado de Honduras podía demandar al estado de México y lo dijeron mexicanos frente a esta matanza que ocurrió por ejemplo y eso no se ve por ejemplo esa disposición de parte del estado de Honduras de querer hacer algo frente a esa situación o sea realmente no está salvaguardando en ninguna medida a la población migrante hondureña me dice un alto funcionario público de migración allá en México como ustedes dicen nos vienen a exigir a nosotros responsabilidad por las violaciones de derechos humanos de los migrantes cuando ustedes acabo de leer que en San Pedro Osula de la capital industrial y ustedes dicen la semana pasada mataron a seis hombres en una barbería luego la siguiente semana mataron ¿cómo pueden venir ustedes a mí a exigir? entonces mi respuesta fue sencilla pero es que nosotros tenemos que exigir donde realmente el crimen es como está es jurisdicción de ustedes es obligación de ustedes como estado proteger los derechos humanos de todas las personas independientemente de la nacionalidad que sea claro Honduras fue negligente y ha sido negligente porque a sabiendas de que hay ese montón de violaciones a derechos humanos que día a día sufren los hondureños nunca realmente se han llegado a sentar para poder parar toda esa violación a derechos humanos sino que se la llevan en reuniones y en reuniones y se toma un café pero no llegan al fondo realmente del problema y por cierto ¿qué instrumentos jurídicos tienen este momento Honduras que por lo menos a los cuales podamos hacer uso en determinado momento porque sabemos que las leyes están bien hoy se aplican mañana no y dependerá de muchas situaciones pero ¿con qué instrumentos jurídicos contamos para poder hacer valer esos derechos de la población migrante? Honduras ha suscrito cualquier cantidad de convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos lamentablemente caemos en lo mismo que han sido solamente papeles está la la carta de la declaración universal de los derechos humanos está el convenio de la protección de los trabajadores migrantes y familiares está el pacto social civil y políticos económicos que en diferentes artículos y tal vez no tan específicamente hablando del tema migratorio pero Honduras y esos esos países que forman parte de todos esos convenios están comprometidos únicamente y sencillamente a hacer valer los derechos humanos independientemente de la nacionalidad que sea del país los derechos humanos son internacionales los lleva uno consigo donde esté y con quien esté y como sea y no los puedo transferir no puedo decir no me respeten a mí respeten al de mi hijo no me tienen que respetar el de mí el de mi hijo son totalmente irrenunciables Honduras pudo haber hecho una demanda hasta la corte interamericana internacional de lo penal y no 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 hicieron nada ni siquiera hubo por lo menos una exigencia de una disculpa o de sentarse a mejorar y decir hasta aquí van a parar los secuestros y México va a hacer esto y México se compromete eso Honduras no exigió rotundamente nada los secuestros siguen las violaciones siguen todo normal para el crimen organizado bueno realmente una hora es poco tiempo para abordar un tema de mucha importancia de mucha relevancia frente a todo lo que está pasando incluso en nuestro país verdad el tema económico la crisis económica en que nos estamos viendo la situación de inseguridad que nos estamos viendo en el país entonces es un tema que requiere de mayor tiempo para discutirlo aquí pudimos también hablar de cómo por ejemplo lo está tratando el tema Estados Unidos cuál es esa posición real esa reforma que tanto está sonando en Estados Unidos para el tema de los migrantes pero como decimos una hora es poco creo que tendremos que tener otro tiempo y solo nos queda entonces despedirnos verdad sin antes dejar claro que los estados los estados tienen la responsabilidad de generar de establecer salvaguardas para el respeto de los derechos de la población migrante y que la migración de hecho ha sido una acción desde antes del tiempo de Cristo para combatir la pobreza así que es un derecho que tenemos pero no puede un país utilizar al hondureño en este caso Honduras no podemos utilizar al hondureño como un producto verdad para generar ingreso a nuestro a nuestro país así que necesitamos hacer más por esta población necesitamos unirnos aquí con las organizaciones que están haciendo este trabajo no nos queda entonces más que despedirnos y ver en otro momento para abordar esta temática nos veremos unirnos 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 Gracias por ver el video.